Música Ok, vamos a entrar a el Thompson Vamos a ver qué tipo de cocinas tienen Ya que quiero cambiar la cocina que estoy usando Y también vamos a ver si ya hay adornos navideños Tengo un chicle, no se preocupe Trabaja Maya, trabaja Trabaja Maya, trabaja Mira, mira cómo se ve en la cámara Vamos mami, por aquí no más bebé Vamos a ver si es Maya Ya hay muchas cosas para navideños Miren cómo ya se ve la llena Tiene lleno de cosas para navideños Ah, mira aquí los arbolitos No, vamos a ver los precios de los árboles El más pequeño vale 69 Estos ya están entre 96 Aquí hay otro de 69 Y hay de 75 Vamos a ver el más grande a cuánto vale Aquí hay uno grande Este de aquí está a 200 Pero ese es verde y está a 200 Y este está más Este cuesta 320 Miren ahí está el precio 320 Miren aquí hay otro de 419 dólares Bueno, yo tengo un arbolito Que es bien pequeñito Suficiente Miren este de aquí Y ese cuánto vale Maya ¿Cuánto vale el grande? No, 5 Vamos a chequear el precio del más grande 995 por este árbol Vamos a ver las cocinas Vamos a ver las cocinas, mami Pero ¿Dónde cocinas? Cuando tú sabes y tienes cocina Piensas, ah, el mesito está abajo ¿Cómo? Mesitas Este ¿Y esto cuánto está? Pero esto no tiene lo de abajo, ¿no? No Solo Esa cosa se corta en un hueco Pone dentro Miren esta cocina Eso no es grande ¿Qué es? Eso es como Pero si está frío Es como Losa Es como Pero es material Made by man Oh, mira Puedes dejar que seque ahí adentro Eso está hablando Cosas así para comprar Divisiones Mira sus agarradores Agarradores, bebé Está lindo Tiene como adornito Adornito ¿Ya está bajando? Agarra de antes que se caiga el piso Uy, no se quedó, Maya Ay, no, no, párate, Maya Hemos agarrado una de estas estrellas Para el arbolito Está A Dos setenta y cinco Miren, aquí hay ya tazas navideñas Aquí hay uno Mira aquí Hay estas tablas Hay varios modelos Aquí arriba hay otro Y también hay en este Que ya es de un solo cola Y también hay otro Bueno, ya está Un